Hoy quiero curar todo este dolor que por ese amor hoy estoy sintiendo Porque al verte a ti, te plazo con él no puedo creer que lo estás queriendo Decídete ya, no puedo esperar dame tus caricias, no ves, te muero Si no tengo tus besos, vení de celos, me voy a morir Si no tengo tus besos, vení de celos, me voy a morir Me imagino que en tu brazo te dice te quiero Es tan grande mi agonía que me quita el sueño Y cada día que pasa Me imagino que en tu brazo lo estás amando Hoy quiero curar todo este dolor que por ese amor hoy estoy sintiendo Porque al verte a ti, te plazo con él no puedo creer que lo estás queriendo Decídete ya, no puedo esperar dame tus caricias, no ves, te muero Si no tengo tus besos, vení de celos, me voy a morir Si no tengo tus besos, vení de celos, me voy a morir Me imagino que en tus brazos me dicen te quiero Es tan grande mi agonía que me quita el sueño Y cada día que pasa Me imagino que en tus brazos lo estás amando Y cada día cancón, me voy a morir Gracias.